¿Estás cansada? Muy poco. Bueno, anda, volvamos a casa. Que tata tiene que estar preguntándose dónde está. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Eh, Rosa! ¿Dónde está Rosa? ¡Rosa! ¡Rosa! Vale, ve tú por ahí. Perdone, aviso a mi hermano, la pequeña. Se ha perdido. No, no la he visto, pero espera, que voy a hablar con las chicas, a ver si la han visto fuera. ¡Chicas! No, no la he visto, pero espera, que voy a hablar con las chicas. No, no la he visto, pero espera, que voy a hablar con las chicas. No, no la he visto, pero espera, que voy a hablar con las chicas. Isabel, ¿se puede saber qué haces? Te dejo hasta aquí. Y por favor, de salir ya de la bañera, ¿quieres? ¿Y ves? ¿Por qué yo no soy como tú? ¿Por qué no has salido mamá? Tú tienes las piernas de padre. No, porque a mí no me gustan los vestidos, ni las joyas. No sé, ¿por qué no me cepillo el pelo como tú? Porque tienes un pelo precioso y no lo necesitas, tonta. Ojalá me pareciera más a ti. Pero, ¿qué dices? Isabel, no digas cosas que no piensas. Además, a veces desearía no gustar tanto a los hombres. No lo dirás por eso, jugarte. ¿Tú también te das cuenta? ¿Qué? Es que no lo puedo evitar. Los vuelvo locos. Pero tú tienes otras cosas. Y siempre has presumido de ellas. Lo sé. Pero ahora me gustaría ser una mujer como tú. ¿Me guardas un secreto? No es tan difícil ser como yo. Solo necesitas un poco de ayuda. Ay. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Ya! Isabel, te quedan por lo menos dos dedos. ¿Quieres que se me salgan los ojos de las cuencas? Sí. No puedo respirar. Tranquila, que todos hemos pasado por eso. Como mucho, te saldrá un cardenal. Estáis locas. ¿Y para qué te pones guapa? No hace falta ponerse guapa para algo. Una se pone guapa y ya está. Retírate el pelo. Que se te vean los pendientes. ¿Pendientes? Claro. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a librar? ¿Quién es novio? ¿Qué dices de novio? Hombre, no. Pues bien que te arrimas, Aníbal. Nieves, no empieces. Es mi amigo, ¿eh? A lo mejor te gusta el capitán Ugarte. O su teniente. ¿Son guapos? Sí. Los dos somos bastante guapos. Y oficiales. ¿Y de Madrid? No me gusta a nadie. Solo quiero ser como vosotras. Y ya está. Mire, Isabel, cada uno es como es. Y eso no puedes cambiarlo. Está bien. Mírate. ¿Y si me suelta el pelo? Ahora empezamos a entendernos. ¿Qué haces? Papeles que me llevo al desván. ¿Tanto tiene mi padre que esconder? A estos documentos no le interesan a nadie. Menos a un capitán que se cree que pueda hacer con nosotros lo que le dé la gana. ¿No me vas a decir nada? ¿Nada de qué? ¿Me he perdido algo? ¿Dónde es la fiesta? Bueno, una se pone guapa y ya está. No hace falta que desea por algo. Claro, no sé. Se me hace extraño verte así. Imagínate que no soy yo. Que soy otra. ¿Qué me dirías? Que está muy guapa. Aníbal, venga, no seas soso. Imagínate que eso y nieves. ¿Qué me dirías? Déjalo, tengo mucho trabajo. Aníbal, ¿qué me falta? ¿Qué tiene mi hermana que no tenga yo? Isabel, no te falta nada. Estás preciosa. Lo único que tú eres diferente. No quiero ser diferente. Isabel. Isabel. Isabel, ¿eres tú? Sí, soy yo. Estabas llorando. ¿No? ¿Cómo iba a estar llorando? Sí, yo soy la duela de la familia. Yo no lloro. ¿Sabes que César el Bravo viene a cenar esta noche a casa? No he oído otra cosa. Qué bajo hemos caído. Con lo que ha sido padre. Mañana habrá terminado todo. Ese capitán y su ejército estarán fuera de Tierra de Lobos. Aníbal. Olvídala. O ve a por ella. ¿Qué hablas? ¿Por qué has venido? ¿Por las tierras? ¿Por el ganado? ¿Por padre? ¿O por ella? Para ti es muy fácil. Fácil. ¿Tú qué sabrás? Isabel, tú tienes todo esto. Tu padre, tus hermanas. Pero yo... Yo no sé quién soy. Lo que yo sé... Es que has intentado olvidarla. Pero no la has conseguido. Dios mío, me va a estallar la cabeza. No te preocupes, Almudena. ¿Pero cómo que no me preocupe? No sé cómo podéis estar tan tranquilas. Después de esta noche César Bravo pagará por todo. No me puedo creer que padre lo consienta. ¿Y qué quieres que haga? Si padre no puede hacer nada. Que lo impida. Después de todo lo que nos ha hecho, viene a nuestra propia casa a reírse de nosotros. Almudena, tienes que olvidarte de él. Para mí ese hombre ya no existe. ¿Cómo te olvidas de alguien a quien odias? Para empezar dejando de hablar de él. Es verdad. Venga, ayudadme a elegir un collar. ¿Cuál crees que me queda mejor? Para odiarle, como dices, mucho te preocupas tú por estar guapa. ¿Cómo te atreves a decirme eso? No sé. Juraría que lo haces para impresionarle. Si César viene a esta casa no voy a permitir que me vea mal. Eso puedes estar segura. No te preocupes. Señorita Nieves, Aníbal quiere hablar con usted. ¿Qué pasa? Venga, mi gato. ¿Qué pasa con el gato? Ha sido feliz. Aquí no hay nada. Pero os juro que estaba ahí. ¿Qué ha sido ese grito? No te preocupes, Rosita. Almudena, que ha tenido una pesadilla, eso es todo. No ha sido una pesadilla. Os juro que he visto el gato muerto. ¿Muerto? Rosita. Ha matado feliz. Almudena, basta ya, ¿eh? Está claro que necesitas descansar. ¿Por qué no haces más que decir tonterías? Rosita, ven, vámonos, corazón. Mantengan la fila. Todos tendrán su ración. Estoy preocupada por Almudena. Quizá deberíamos decirse la padre. No. Tu padre ya tiene suficientes disgustos. Lo último que le faltaba es que le llenáramos la cabeza con las historias de tu hermana. Pero tu padre necesita este descanso. No creo que le convenga en absoluto los asuntos de Almudena después de lo que le ha ocurrido. ¿Te ha quedado claro? ¿Estás bien, Isabel? Sí. Ni una palabra, padre. ¿Te importa si nos vamos? No me encuentro muy bien. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. ¿Podríamos irnos? ¡Eres idiota! Isabel. A ver si miras más por dónde vas. Lo siento mucho, señorita. Le ruego hacerte mis disculpas. ¿Se puede saber a qué ha venido eso? Ya te he dicho que no me encuentro bien. Buenos días. Acércate. No sabes cuánto te he echado de menos. Aquí, sola, esperándote. Pero sabía que volverías. ¿De verdad? Te voy a hacer recuperar el tiempo perdido. Está muy tenso. Relájate. Vale. ¿Qué te he dicho que vale? ¡Vale! Ni siquiera sabes hacer tu trabajo Estoy harto de ti, no quiero volver a verte No, 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 no me lo permitiré, no ¿Qué no vas a permitir? No eres más que una puta Pobre Modena Me da tanta pena verla así ¿Será por el embarazo? No, lo que le pasa a tu hermana es otra cosa César ¿Y si el Modena dice la verdad? Félix no la sabe hacer feliz Pero siempre ha sido bueno con ella Todos lo conocemos, seguro que lo conocemos No sé, todos tenemos secretos inconfesables ¿O no? Solo tienes que ver a Rosita, lo adora Rosita también adora a padre ¿Qué haces que no estás buscando clientes como los demás? Mira, lo vamos a mercado Ah, eso ni se te ve Anda Espabila que esto no es una casa de beneficencia Vamos Se abrió la veda Vamos a ver qué es lo que le daos al señor logo No me ibas a hacer enfadar como el viejo Se va a portar muy bien ¿Verdad? No me ibas a hacer enfadar como el viejo Deja de seguirme. No quiso ofenderte en el colmado. ¿Satisfecha? No. Bueno, ya está bien. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres? Quiero lo mismo que tú. Yo no quiero nada. Nada. ¿Estás segura? ¿Qué haces? ¿Es que no lo ves? ¿Qué haces? Siéntelo latido. Es por ti. Aléjate de mí. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, si he venido es porque no tengo con quién hablar. Has hecho bien, hija mía. Mi ministerio es escuchar a los siervos de Dios. He tenido pensamientos impuros. ¿Qué clase de pensamientos? Me he sentido atraída por una... Por una persona que no me conviene. Ay, señor. ¿Y esa persona está unida en santo matrimonio? No, no lo sé, su padre. Es una mujer. Virgen santa, por el amor de Dios. ¿Sólo han sido pensamientos o ha habido algo más? ¿Os habéis tocado? No. Lo juro, padre. Tienes que ser fuerte. El demonio te está tentando. Aléjate de esa mujer. ¿O arderás en el fuego del infierno por toda la eternidad? Pero... ¿Por qué a mí? Solo Dios sabe la respuesta. ¿Pero quién eres, hija mía? No, 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 no. 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 ¡Hasta el último lugar! No pienso irme sin él. ¿Qué pasa? Venimos a detener a Aníbal por un delito atentado contra el ejército. No tienen derecho a entrar así. Aníbal no ha hecho nada. Váyanse a lo mismo. Me recuerdo que la pena por incurrir a un criminal es la cárcel, señorita. Y le ruego, por favor, que me indique el camino a las dependencias del señor Espósito. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué forma es esta entrar en su casa? Su casa acoge a un delincuente, señor Lobo. En esta casa no hay delincuentes, capitán. Aníbal no atacó su polvorín. Fue César Bravo. Debería aprender a elegir sus amistades. Y usted debería dejarme hacer mi trabajo si no quiere que le detenga. Acompañame, capitán. ¡Ahí! ¡Está debajo de la cama! ¡En los armarios! ¡Detrás de las paredes se hace falta! Todavía huele a mierda. No debe andar muy lejos. Pierde el tiempo, capitán. ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡No podemos quedarnos equipados! No vamos a ir a ninguna parte. Aníbal sabe cuidar de sí mismo. Pero todo el ejército va detrás de él. Tenemos que hacer algo. ¿Queréis dejarme solo, por favor? ¡Está! ¡A mi lado! Le exijo que inmediatamente pare la búsqueda. Aníbal no lo hizo. ¡Largo! ¡Largo! Voy a contar hasta cinco. Si no desapareces, haré que te detengan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¡Rápido! ¡Alto! ¡Casaos! ¡Ven a la zona! ¡Rápido! ¡Casaos! Espera. Hay una ventana en la parte de atrás. No, no quiero meterte en un lío. Demasiado tarde. ¿La ventana? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime. No, no sé nada de él. Lo siento. ¡Vale! ¿Cuál es el padre? En el despacho. ¡Vale! Han cogido a Aníbal. ¿Cómo? César Bravo. Acaba de entregarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Que han cogido a Aníbal! ¿Qué es lo que ha pasado? Usted conoce gente de Madrid. Tiene que hacer algo porque tenemos poco tiempo. ¡Basta ya! Es que no os dais cuenta. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Antonio. Padre. Padre, por favor. Ay, qué he hecho. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ayudar a Aníbal. Tal vez haya alguien que pueda ayudarnos. Largo. Yo no me fío de las putas. Tú y yo tenemos más en común de lo que imaginas. ¿Qué te pasa? ¡Felix! 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 Por favor. Tienes que ayudar. Me quería internar. Me quería quitar a mi hijo. Me tenéis que quitar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayuda. Por favor. Está loca. Quería matarme. Nieves. Me desangro. No, no, no. Tienes que estar aquí. Tienes que estar aquí. Me tenéis que querer. Ya está. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué le ibas a hacer a mi hermana? Locas. Todas locas. Nos acusarán de cómplices. Iréis a la cárcel. Os queréis muy importantes. Pero fuera de esta casa no sois nadie. ¡Escoria! Las hijas de un cacique. Y por fin os vais a pagar. Os podréis putas. Las hijas de un cacique. 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 Está muerto Dios mío Lo he matado Lo he matado ¿Qué hacemos? ¿Almudena? Félix, va todo bien Tenemos que decírselo Seguro que ella sabe qué Quieres que nos aborquen No podemos decírselo a nadie ¿Ocurre algo? He oído unos ruidos Contesta, dice que sí De que no pasa nada ¿Qué está pasando? ¿Estáis bien? ¿Qué le contestes? Nada, tata Me he tropezado ¿Seguro? Sí, vete a dormir Hay que ver todo esto ¿Se acuerda de qué? ¿Qué haremos con él? Vamos a tirarlo en un camino Como si fuera un accidente Como si hubiese caído el caballo Por favor Con un abre cartas en el estómago ¿Alguien te ruego? Vamos Vamos Hay que sacar la cola de esta Vamos Vamos Desmogarte ¡A flores! ¡Jereda de la cola! ¡A flores! ¡A flores! ¡A flores! ¡A flores! ¡A flores! ¿Pero qué hacemos? ¿Pero qué hacéis de aquí? Dios mío, ya sabía yo que esto no podía salir bien. Tenemos que esconder a Félix. Hay que sacarlo de casa. No, no podemos. En el baúl, en el baúl, en el baúl. ¿Estás loca? A la vista de todo el mundo. Sí, nadie se va a imaginar que está ahí dentro. Venga, vamos. Ayúdame. Vetezlo. ¿Qué estás haciendo? Si te ven mirando y nos van a descubrir. Tenemos que sacarlo de ahí ya. ¿Estás loca? La casa está llena de gente. No van a ver. Y si lo voy a poder aguantar. Ya, pues tienes que aguantar. Porque no podemos sacarlo ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Nada, cosas nuestras. Es por Félix, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Ayer por la noche usó ahí a discutir. Y esta mañana no ha bajado a desayunar. ¿Qué es lo que está pasando, Almudena? Que cuando Almudena se ha levantado, Félix ya no estaba. Eso. Pero no te preocupes, mujer. Las discusiones refuerzan el matrimonio. Ya verás cómo todo se arregla. Seguro que sí. ¿Y ese olor? Yo no huelo nada. Sí. Huele a podrido. Es la carne que estaba pasada. Y ya, ¿cómo es posible que pase esto? Laura, haz el favor de llevarte esta carne y te traes las lentejas. Y le dices a Pilar de mi parte que esto no vuelva a ocurrir. ¿Se sabe algo de Félix? No, señor. Tendrá mucho trabajo. Quizá los militares lo tienen de médico de campaña. Siempre avisa cuando se ausenta. ¿No le habrá pasado algo, no? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Almudena, ¿te encuentras bien? Sí. Sí, solo tengo un poco de calor. Bebe, te sentará bien. Siento. Qué torpe estoy. ¿Estás empapando la servilleta? ¿Te traigo otra? Sí. ¡No! ¿Qué vas a hacer? Traerte otra servilleta. Mira, no voy a comer. No me encuentro bien. ¿Se me disculpáis? Almudena. Será mejor que la dejéis tranquila. No puedo. No voy a poder. Ni siquiera me atrevo a bajar. Cada vez que veo el arco, siento que se me va a salir el corazón por la boca. Bueno, ya basta, Almudena. Nos van a escuchar. Estamos las tres en esto. Como sigas así, nos van a descubrir. Es que no os dais cuenta. Vamos a ir de cabeza al infierno por lo que hemos hecho. Hemos matado a una persona. Yo no puedo vivir el resto de mi vida con eso adentro. Almudena no está sola. ¿Estamos las tres contigo? Por supuesto. Y si alguien tiene que ir al infierno, debería ser él, por todo lo que te ha hecho pasar. Eres una valiente. Ninguna habría aguantado tanto, te lo aseguro. La culpa es nuestra. Tenía que haberme dado cuenta antes. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que nos lo saquemos de aquí. Esta noche. No me voy a quedar tranquila hasta que nos lo saquemos de aquí. ¿Cuidado? Cuidado, pesa mucho. No, me tienes que ir al bloque. Acuérdate. Una, dos. Cuidado, me voy a. Cuidado, la colcha. ¿Dónde está? Félix, ¿eres tú? Rosa. Rosa, soy yo. ¿Qué haces? Almudena, creía que eras Félix. Nada, que me he despertado y no se ha encontrado. ¿Ese día? No, 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 no. Tienes que volver a la cama, venga. ¿Pasa algo? No, que me he desvelado. Venga. ¿Cómo va? Ya está. ¿Será suficientemente profundo? Tengo que te cantero. Vamos. Ha hecho de mi vida un infierno. Nunca hubiera podido resistirlo si no estáis conmigo. Estoy en deuda con vosotras. No hay ninguna deuda porque nada de esto ha ocurrido. Todo esto tiene que quedar enterrado aquí. ¿Está claro? Aquí y ahora. Da igual cuántas veces nos pregunten. Nunca, nunca más hablaremos de lo que sucedió. Este secreto morirá con nosotras. Así sea. Así sea. Me estaba mirando mientras dormía. Podría hacerlo horas y horas. ¿No te esperan en casa? ¿Qué pasa? Mi familia lo está pasando muy mal. Y yo me siento culpable. Porque no he sido tan feliz de mi vida. Tú te mereces. Estoy mucho más. Anda, dame un beso. No, 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 no. Vaya. Hoy es mi día de suerte. Fuera de aquí. Ni la mires. ¿Qué te he dicho? Que ni la mires. ¡Ahora se va tiempo, ahora! Tranquilas. Ya me voy. Veo que os apañáis muy bien sin mí. ¿Y si se lo dice a mi padre? Cálmate, Isabel. ¿Cómo quieres que me calme? Tú no conoces a mi padre. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Fuera. Tienes unos pechos preciosos. Yo que tú no lo haría. No te conviene que me enfade. Por cierto, ¿está tu padre? Seguro que le encantaría conocer los gustos de su hija. Eres un desgraciado. Sí. Pero a partir de ahora voy a ser un desgraciado con dinero. Yo no tengo dinero. Y mi padre nunca te creería. Ya. ¿Por qué no lo comprobamos? ¿Qué haces en mi casa? Dice que tiene que recoger unas cosas que se dejó. Pues que las recoja y se largue. Eso lo he dicho. No quiero volver a verte por aquí. Cien pesetas y podrás dormir por las noches. Ya te he dicho que no tengo dinero. Pero tu padre sí. Si quieres puedo pedírselo yo por ti. ¿Puedes prestarme dinero? ¿Dinero? ¿Para qué lo quieres? No. ¿Qué hace? No puede entrar así. El capitán ha ordenado que nada de puertas cerradas. Padre, tiene que hacer algo. Los soldados ya no respetan nada. Está bien, hablaré con el capitán. Isabel, ¿me puedes dejar un momento solas con tu hermana? Claro, padre. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería hablar con usted, padre. Está bien, pues habla. Tiene que hacer algo con los soldados. No podemos seguir así. Ya te dije que yo me ocuparía. Ahora, si quieres ayudar de verdad, voy a hacerle compañía a tu hermana Rosa. Claro. ¿Tienes mi dinero? Júrame que después de esto vas a dejarme en paz. Júramelo. Está bien. Lo juro. No se vale cumplir tu palabra. Tu parte. No la quiero. No vamos a parar ahora. No pienso chantajear más a Isabel. Ah, que ahora es Isabel. Ya no es la señorita inga esa. Para ser una simple puta, te has enamorado muy fácilmente. Que tú seas un cabrón sin escrúpulos no significa que yo también lo sea. ¿Qué pasa? Que ahora eres buena. No creas que ella va a pensar lo mismo de ti cuando se entere de por qué haces todo esto. Por favor. Ya la ha sacado bastante. Hay que saber cuándo retiras a tiempo. No pararé hasta que tenga que vender todas sus enaguas. Y cuando ya no le quede nada, se lo diré a su padre. ¿Pero qué dice? Está loco. La matará. Ya sabe cómo el lobo. Parece que ya no te acuerdas de cuando ese cerdo te pateaba la cara. ¿Cuántas veces has soñado con devolverle el golpe? ¿Eh? Venga, Rosa. Padre ha dicho que tenemos que salir de la mañana. No quiero irme. Yo tampoco. No podemos quedarnos aquí con los soldados por toda la casa. Pues que se vayan ellos. Esta es nuestra casa. Además, ¿dónde vamos a ir? Rosa tiene razón. Padre cuidará de nosotras hasta que volvamos. Y eso será muy pronto. ¿Va todo bien? No hace falta que cojáis tanto equipaje. Lleva solo lo imprescindible. ¿Eh? Padre. ¿Estás seguro de que es buena idea irse ahora? De lo que estoy seguro es de que no podemos quedarnos aquí expuestos a lo que los militares dispongan. Pero esta es nuestra casa. Rosa. Recuerda lo que te he enseñado. Los lobos nunca se rinden. Solo nos vamos por un tiempo. Pero no te quepa la menor duda de que volveremos. Ahora avístete, ¿de acuerdo? Os esperaría abajo. Vamos. Aníbal. Aníbal. Está incubando el pueblo. ¡Atrás! No se acerquéis a la ventana. ¿De dónde está Lela? Ha salido. ¿Y tú dónde estabas? Venga, vamos. Aníbal. Esto es horrible. Yo te defenderé, madre. Aquí sí, Romano. Sí, mi hermanito, sí. Pero te separes de mí, ¿vale? A la orden. Hay que salir de aquí. Ya no tenemos dónde escondernos, Aníbal. Aquí no podemos estar. Venga, vamos. Yo no voy a ningún sitio. Aquí no van a entrar, esto me aseguro. Yo no me arriesgaría, Rosario. Vámonos con ello. Tranquila, que aquí estamos a salvo. No tiene nada contra nosotros. Nos dejará. Yo me encargo. ¡Rápido! ¡Por la puerta atrás! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rosario! Rosario, ven con nosotros. No, Aníbal. Esta es mi casa. Suerte. Gracias. Espero que llamaré igual a pronto. Venga. No nos van a hacer nada. Nosotros no tenemos bandos, solo somos putas. ¿Qué haces tú aquí? Tenemos que ir. Nos van a quemar todo esto sin preguntar. Vamos. No, déjame. Yo me quedo con Rosario. No voy a dejarte aquí. No, para Isabel. No sabes lo que he hecho. Sebastián o no pilló por casualidad. Yo se lo pedí. Quería vengarme de tu padre. Yo era su mantenida. Él me abandonó. Y apareciste tú. Lo siento. No sabía que podía enamorarme de ti. Nunca debí olvidar que eres una puta. No. Mira. ¿Te gusta? Lo sé todo. Me lo ha dicho Cristina. Qué zorra, ¿eh? Primero con el padre. Y luego con la hija. Tranquila. Él nos enamoró. No sabes todo lo que nos hemos reído de ti este tiempo. Por favor. Vámonos. Lo siento. De verdad que pensaba que no iban a entrar. ¡Arraba, deshéptico! Venga. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo os cubriré. ¡Vamos! Aquí estáis, esperando. Venga. Yo os he metido en esto y yo os voy a sacar. ¡Fuera! A ver qué hacer caso a la jefa. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! No pienso dejarte aquí. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Sálvate, Cristina. ¡Corre! Pero te matarán. Poco de ser. Te habrá merecido la pena, ¿no? Voy a salvar a mis chicas. Vete. Corre. ¡Corre! ¡Huche! ¡Huche! ¡Losario! Ya me encargo. Tranquila. Para ti también hay. Vamos. ¡No! Todavía falta Isabel. No tenemos tiempo. Venga. ¿Qué pasa con esa puerta, Román? Volta Isabel. Espera. ¡Aníbal! Está robando la casa. ¡Pensa! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡No puedo más! ¡No puedo más! No puede ser normal que duela tanto. ¡Algo no va bien! Almodó, no tengo que ver cómo está. ¿Vale? No puede ser normal que duela tanto. Voy. ¿Qué pasa? Nada. Todo va bien. Tranquila, corazón. Respira. ¡Dímelo! ¿Qué pasó? Dímelo. Almudena, es normal que te duela tanto, corazón. Tranquila, corazón. Tranquila. Hay tiempo de sobra. Viene de largas. ¿Y eso qué quiere decir? Así no puede salir. Muy bien, muy bien, corazón. Muy bien. ¿Qué pasa? Almudena está de parto, pero estamos todas en casa. ¿Qué falta más armas para aquella ventana? ¿Tienen munición? Hoy necesitamos cada pistola. ¿Qué pasa? ¿Miguel? Como alguien apete el gatillo, se puede arrepentir toda su vida. No se te ocurra hacerle daño a mi hija. Eso digo yo, lobo. No se te ocurra hacerle daño a tu hija. No se te ocurra. Bajar las armas. ¡Bajar las armas! ¡Aníbal! Baja la arma, Paleto. Tranquila, Rosa. Todas al centro del patio. Tú también, Césitar. Otras, no me toques los corpones, ¿eh? Bien. Y ahora, niña, vamos a salir de aquí, ¿eh? Muy despacito. Vamos. Te estoy apuntando a la cabeza. Deja a la niña si no quieres que dispare. Dispara. ¡Rosa, corre! ¡Rosa, corre! Qué guapo es. ¿Has decidido ya qué nombre ponerle? Feliz como su padre, ¿no? Aún no lo he pensado, Rosa. Se llamará Antonio. Como mi abuelo, como mi padre y como yo. Es un hombre muy bonito. Y ahora dejad al niño tranquilo que entre tantas mujeres vais a debilitarle el carácter. Tiene que estar con su madre. ¿Qué quieres, que sea un pusilánime como su padre? Crecerás sano y fuerte. Es mi heredero. Se ha hecho esperar, pero por fin Dios me ha mandado un varón. Lo ha dado a mí. Tengo grandes planes para él. Algún día tierra de lobos será suyo. Y para gobernarlo necesitará tener mano de hierro. Y te aseguro, Almudena, que me encargaré de que la tenga. A partir de hoy dormirás solo. No es sano que un niño duerme apegado a la madre. Lidia. Pero, padre, se acaba de nacer. Que le preparen una habitación. ¿Qué hacen? ¡No pueden entrar aquí! ¡Eres hijos verán, señor Lobo, inmediatamente! Señor Lobo, una persona pregunta por ti. Señor. ¿Qué le has dicho a mi padre? ¿Qué le has dicho a mi padre? ¿Dando un paseo? ¿No vendrás de ver a César? Sí. Espero que no le hayas dicho nada de lo de Félix. Claro que no. Él es la última persona en este mundo a quien se lo contaría. ¿Y eso por qué? Porque no puedo hacerle cómplice, Isabel. Te hablé con vosotras si no sabéis lo culpable que me siento. Es que no puedo entender cómo sigues enamorada de él. ¡Dejó ciega a Rosa! ¡Él no fue! Claro. Te lo ha dicho él y tú le crees. Te equivocas. Me lo ha dicho alguien que lo vio todo. Pero no quiso decirme quién fue. ¿Quién te lo dijo? Da igual quién. Sea como sea. Ni una palabra a César de lo de Félix. ¿Por qué os calláis? Os he oído. Estabais hablando de Félix. Sí. Decíamos que... que seguimos preocupadas por él. No seas triste, Nodena. Estoy completamente segura de que Félix volverá. Ven. 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 Ay, por favor. Amén. Como te haces venir aquí a la vista de todo el mundo. ¿Cómo te haceres venir aquí? A la vista de todo el mundo. Todavía no te he dado las gracias por salvarme la vida. Mira, te dije que no quería volver a verte. Necesito que me perdones. No puedo. Me traicionaste. Isabel, por favor, tenemos que hablar. Suéltame. Suéltame. Cuando pienso en ti, o sea, que aún piensas en mí, he dicho que me fuertes. Mírame a los ojos y dime que no querías volver a verme nunca más. Espérame esta tarde en el bosque, al otro lado del molino. Por favor. ¿Dónde estabas? Me he distraído. ¿Pasa algo? No. Anda, sube, que vamos tarde. ¿Para qué vas a utilizarme ahora? No era tía quien quería hacer daño. Lo juro. Eras la amante de mi padre. No me lo recuerde. No sabes el mal que me ha hecho. Entonces, ¿por qué lo pagaste conmigo? Yo no... Es verdad que al principio quería vengarme, pero todo cambió cuando te conocí. No te creo nada. Isabel. Llevo toda la vida en manos de hombre. Nunca nadie más había preocupado. Ni me había besado como tú lo haces. Mientes. Te quiero. Eres una mentirosa. Te quiero, maldita sea. ¡Me calles! Te quiero. ¡Me calles! ¡Me calles! ¡Me calles! ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí, padre? ¿Ha pasado algo? Sé dónde has estado y lo que has estado haciendo. ¿Y con quién? Dios me ha castigado de la peor manera posible. Mi propia hija revolcándose como una ramera desviada, consumida por el vicio y la perversión. Padre, joder... ¡No me toques! ¡No se te ocurra tocarme! ¡No se te ocurra tocarme! Lo siento, no sé qué me pasa. ¿Me das asco? Pasarás el resto de tus días en un convento, mientras yo intento olvidar que alguna vez fuiste mi hija. ¿Puedo cambiar? Por supuesto que no se cambias. Ví a tu habitación y haz el equipaje. Por fin nos encuentro. Isabel, Nieves quiere pedirte algo. Si quiero, sentaros. Primero tengo algo que contaros. Está bien. ¿Y? Venga, que me estás poniendo nerviosa. Voy a ingresar en un convento. ¿Qué? ¿En un convento? ¿Y qué vas a hacer tú allí? Creo que mi vocación es ayudar a la gente. Y en un convento puedo encontrar la paz conmigo misma. La paz contigo misma. Te has vuelto loca. Sé que os he pillado por sorpresa. Pero ahora mismo creo que es lo que necesito. ¿En serio te vas a hacer monja? Sabéis que yo siempre me he sentido diferente. Y que nunca me he interesado por las mismas cosas que vosotras. No sabía lo que me ocurría hasta ahora. Isabel. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No. No, era en serio. Dinos qué te pasa. He tomado una decisión. Y solo tenéis que respetarla. ¿De acuerdo? Isabel. Sabéis que van a tener que cortarte el pelo. Pues no lo había pensado. Padre, tiene que convencerla para que no entre en el convento. Padre, a nosotras no nos escucha. Seguro que a usted, no sé, le... Dígale que no vaya. Sé que no es fácil. Pero vuestra hermana ha tomado una decisión y debería ir a respetarla. Pero padre, a mí ella me prometió que siempre estaría conmigo. No puede dejar que se vaya. Usted conoce a Isabel. Ella no es así. No le tiene que pasar, si no lo entiendo. Si le convence para que no entre, puede que averigüemos. Almudena, no voy a discutir con vosotras. Tata, di algo por Dios. Si eso es lo que Isabel quiere... Padre, está cometiendo un error. Vuestra hermana ingresará mañana en un convento. No hay nada más que hablar. Tata. Tienes que darme un favor. Tienes que llevarle esto a Cristina. A Cristina. Te has perdido la cabeza. Por favor. ¿Estás segura de esto? Todavía te puedes quedar aquí con nosotras. Aún no me puedo creer que te vayas a ir. Ni siquiera vas a quedarte para nuestra boda. Despídeme de Aníbal. ¿Vais a hacer llorar? ¿No te quieres ir, Isabel? Si cambias de opinión, ya sabes dónde estamos. Vuestra hermana tiene muy clara su decisión. Ya están aquí. Te vamos a echar mucho de medas. Vamos. Tenéis que prepararos para la fiesta. Venga, vamos, vamos. 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 Bueno. Vamos. 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 ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¿Pero qué haces? Tenemos que hablar. Ahora estoy trabajando. Quiero que veas algo. Tiene que ver con Isabel. ¿Le ha pasado algo? Aquí no puedo hablar. Ven conmigo. ¿Por qué no me lo cuentas aquí? Vamos a salir despacio. Si haces cualquier cosa rara, disparo. ¿Tú dónde te crees que va? ¿No has visto toda la faena que tenemos en el burde? Será solo un minuto, Lola. Enseguida te... Cristina, ¿eh? Ya la has oído. ¿Esta es la señorita? Sí. No vuelvas a llamarme así. Sube al coche. Quizá te interese saber que Cristina está muerta. No lo hagas. Mire, mire. Se ve como si estuviera muerta. ¿Vale? Mire. No lo hagas, por favor. Para. Lo volveré a ver, Isabel. Te lo juro. Ni tú ni nadie la volveré, Isabel. Luego la han cerrado en un convento. Déjame vivir. No hemos hecho nada malo. Gracias. Si te vuelvo a ver por Tierra de Lobos no fallaré. Gracias. 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 ¿Qué hacen? ¡Cállate! A partir de ahora guardarás voto de silencio y ayuno absoluto hasta que tu cuerpo esté libre de pecado. Tu camino se ha torcido, hija mía. Y se nos ha encomendado enderezarte. ¡Basta! ¡Silencio! Quiero irme a mi casa. Una semana más de ayuno. Y si vuelves a hablar haré que te corten el pelo. Olvida tu casa. Ahí fuera dejas tu pasado, tu familia y las tentaciones que te han traído hasta aquí. Recuerda que la purificación solo llega con sacrificio. Y tú no verás la luz, hija mía, hasta que tu alma vea la luz. Que va toda su ropa. Venimos a limpiarte de pecado. El fuego del infierno solo puede ser apagado con agua helada. Dígame, corpus Christi. Seres del mal que os habéis acercado para dañar y perjudicar. Alejaos por siempre jamás. Yo os lo ordeno en nombre de Cristo. Señor, os ruego pongáis sobre este ser vuestra fuerza espiritual para que pueda encontrar el camino de la luz. Poned sobre nosotras vuestra espiritualidad. Cuando os entere mi padre os arrepentiréis. ¡Silencio! Tu padre es el que te trajo a este... ¡Silencio! ¡Silencio! T octubre! ¡Silencio! Hija mía, te arrepientes por fin de tus pecados. Puedes hablar. Sí, madre, me arrepiento. ¿Estás dispuesta a sacrificarte para volver al buen camino? Sí, madre. ¿Significa eso que reconoces tus perversiones? Sí, madre. Rechazas entonces a la persona que te llevó al pecado. Dilo. Dilo o tu boca quedara manchada. Di que rechazas a esa depravada. Ella me quería. Pecadora. ¿Cómo puedes llamar amor a esa aberración? Madre. Una mujer pregunta por ella. Le hemos dicho que se fuera, pero ella ha insistido. Se llama Cristina. Está viva. Está viva. ¡Cállate, mierda! Está viva. ¡Cállate! Es hora de mortificarla. ¡Cállate! ¡Cállate! De Dios antes que de tu carne. Madre, por favor, se lo suplico. Hale lo que esto me pida. Alma descarriada. Cuando todo esto termine, me lo agradecerás. Cadenas de Jesús. Cadenas que él voluntariamente se dejó poner. Reza conmigo. ¿Qué va a hacer con eso? Reza, Isabel. Cadenas de Jesús. Cadenas que involuntariamente se dejó poner. Atadme. Hacedme sufrir con mi señor. Reza. Atadme. Hacedme sufrir con mi señor. Mortificadme para que de la sangre mane la salvación. Reza. Ponerle el resto. No. Por aquí. A mí me gusta pequeño de bordas. ¿De qué color? A él le gusta el negro. Señoritas. Tengo que hablar con ustedes. Es sobre Isabel. ¿Qué ha pasado? Tienen que ayudar. Tienen que sacarla de allí. ¿De qué hablas? Yo no puedo estar aquí. Pero necesitaba verlas antes de dejar Tierra de Lobos. Tienen que sacarla de ese convento. Nadie ha encerrado a Isabel. Ella ha tomado los hábitos por voluntad propia. No. Ha sido vuestro padre. Él lo ha obligado. ¿Y por qué va a hacer eso mi padre? Porque... Porque sabe que Isabel rilló. ¿Qué? Que estamos enamoradas. ¿Enamoradas? ¿Enamoradas de quién? Yo la empecé. La seduje. Y luego me enamoré de ella. Igual que ella se enamoró de mí. ¿De qué estás hablando, Asquerosa? Mire, yo no espero que lo entienda. Pero Isabel nunca ha buscado esto. Ella no tiene la culpa de nada. Y ahora que vuestro padre lo sabe no va a perdonar. ¡Basta ya! No voy a permitir que una furcia como tú ensucie el nombre de mi hermana. ¿Me oyes? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿No ha oído a mi hermana? Tienen que creerme. Le he dicho que fuera. ¿Ya lo puedes creer? ¿Cómo se atreve esa furcia? ¿Y si...? ¿Y si fuera verdad? Modena, por favor. ¿Qué estás diciendo? No lo sé. Isabel nunca ha tenido vocación. Y mucho menos como para meterse en un convento. ¿Y qué quieres decir? Que nuestra hermana y esa mujer están... Están juntas. Eso es imposible, ¿me oyes? ¡Imposible! ¿Pero si fuera verdad? ¿Sabes lo que pasaría? Que... Padre la anterraría para siempre. Isabel. ¿Puedes hablar, hija mía? ¿Ha pasado algo? No deberíais estar aquí. Estábamos preocupadas por ti. Sabe, padre, que estáis aquí. Nos dijo que no querías vernos. ¿Eso es verdad? Hemos hablado con Cristina. Esa mujer es el demonio. Y mi pecado demasiado grande. Así que es cierto. Eso da igual ahora. Lo importante es que tú estés bien. Padre no puede encerrarte aquí para siempre. Padre ha hecho lo correcto, Almudena. He visto la luz. Este es mi sitio ahora. Nosotras hablamos con padre y te sacamos de aquí como sea. No. Todo lo que viví antes de entrar aquí fue un error. No quiero volver. Sé que si me quedo puede no endarme y mal. Solo tengo que seguir las enseñanzas de nuestro señor. Esto puede serviros de ayuda. Cuando estoy perdida, leer los salmos ha placido a mi alma. No. Ya es hora de que Isabel se retire para continuar sus oraciones. Espero que el señor os ilumine. Es muy raro. ¿Tú has oído cómo hablaba? Esa no era ella. Yo ya no sé ni cómo es Isabel. Antes tampoco le gustaban las mujeres. Y mira ahora. Igual el convento no le viene mal. Puede que lo que necesite sea estar un tiempo alejada de todo esto. Pero era su manera de hablar. Parecía como... Como si estuviera... Iluminada. Nieves, nadie hablase a los tres días de entrar en un convento. Dejo que leyéramos los salmos. Ven, por Dios. Ven, por Dios. ¿Qué ves? Mira esto. Ayuda. Sacadme. De este infierno. De este infierno. Hazme agua. La sed que tú tienes, hija mía. No se puede saciar con agua. Necesito beber. Necesita rezar. Reza, hija mía. Reza. Madre, está muy mal. Yo creo que... prestar de beber al demonio. Darle vida. Hijo de Satanás. Madre, yo creo que puede morir muy pronto si lo bebe. A veces. Debe morir la carne. Para matar a la bestia. No. 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 Déjame hablar a mí. No creo que le ponga un pegazo a una viuda, ¿no? ¿Y eso? Por si acaso. ¿Y esto? Por si acaso. Por si acaso. No vicia, vamos. Hora et labora, hora et labora. Cuánto siento lo de su marido, tan joven. Los caminos del señor son misteriosos. Por eso comprenderá que era mi hermana Almudena. Nos necesita Isabel y a mí más que nunca. Isabel ahora solo es hermana de las esclavas de la Santa Eucaristía. Pero si usted necesita ayuda espiritual para este duro trance, yo puedo arreglarla. No, necesito a mi hermana Isabel. Y mi padre así lo considera también. Vaya avisando a mi hermana, por favor. No, necesito a mi hermana, por favor. No, necesito a mi hermana. No, necesito a mi hermana y a mi hermana. ¿Y no ha considerado, ahora que es viuda, la vida contemplativa? Tengo un bebé que cuidar. Comprendo. La maternidad es otro camino a la santidad. Gracias, hermana. Su padre es un poco mayor para andar cambiando la caligrafía. ¿No creen? Me temo que va a tener que venir él en persona a sacar a Isaac. Pues me temo que está muy ocupado. Llevenos hasta mi hermana. Usted no va a disparar. No crea, ¿eh? Últimamente me siento muy valiente. Temeraria. Soy otra. Los caminos del señor son inescrutables. Baja las manos y llévenos hasta mi hermana. Sin tonterías. Si os la lleváis ahora, su alma no tendrá salvación posible. La perversión... ¡Cállese ya! No hay nada perverso en mi hermana. ¿Me oye? Entra. Entra. ¿Qué le habéis hecho? Cuidado, cuidado. Agua. ¿Cómo? Agua, agua, agua. ¡Abre! ¡Abre, malnacida! ¡Abre! No, no lo puedo creer. ¿Y ahora qué? No sé, ¿tú qué pensar? Bueno, Isabel. Isabel. Por favor. Bueno. Gracias. Gracias. ¿No habéis venido? Pues claro que pensabas que te íbamos a dejar aquí. Espera. Espera. Toma. Bebe. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Tenemos que salir! ¿Y cómo? Como no sepas abrir esta mayorita puerta. ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué? Rápido. Vámonos de las ropas. ¿Os habéis vuelto locas? ¡Abre! 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 Aguantará. ¿No? ¿Está? Sí, está segura. Sí. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Ya han ido a avisar a la Guardia Civil. No tardarán en llegar. Y ya veremos qué dice vuestro padre cuando se entere. Llevada a Isabel a su celda. Vamos. He tenido por ti. ¿Pero qué hace esa novicia? ¡He dicho que la llevéis a su celda! ¡Maldita sádica! ¡Maldita sádica! A casa. Padre me mataría. Podemos ir al bordel. No puedes quedarte en tierra de lobos. Es peligroso. Pero será solo temporal. Hasta que encontremos otro sitio. Juntas. Juntas. Hablaré con Lola Espérame detrás de la iglesia Gracias por todo ¿De verdad quieres a una mujer? Sí Eso es porque no has conocido al hombre adecuado Estoy segura ¿Qué le vais a decir al padre? Me matará Nada, pero no tardará en enterarse Sí Pero antes me matará a mí ¿Por? Me caso con César Si luego se entera de que estáis aquí A ti te encierra, pero a nosotras Ella no está enseñando agua, Mari Para que ahora se quede viudo y lo disfrute otra ¿Me estáis escuchando? Sabíamos que podíamos contar contigo, Lola Gracias Gracias Cuando mi padre me dijo que habías muerto Espero que te han hecho esta bruja Tranquila Yo te voy a cuidar Era tu padre ¿Qué? No podemos seguir aquí Es muy peligroso Ya sé que es peligroso ¿Pero dónde vamos a ir? Pues lejos Cuanto más lejos, mejor Tengo una buena amiga en Barcelona Seguro que nos ayuda ¿Cómo vamos a ir a Barcelona? No tenemos dinero Ni caballos No tenéis mucho tiempo Tu padre te está buscando Ya sabe que te has escapado del convento Si mi padre te ha pagado Te pagaré más que él ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? No Aquí no hay nada Vámonos ¿Por qué se ha ido así? Sin más No lo sé Pero te digo que Sebastián no ha perdonado a veces No lo hagas, por favor Sal de aquí, no quieres ver esto ¿Qué? Vete, Isabel Cristina Vete No sirvenos, por favor Te lo juro Debo matarte en el bosque Pero no lo hiciste Así que tendrás que matarme a mí primero O se enterará a mi padre ¡Fuera de aquí! Por favor Tendrás que matarme a mí también Si quieres salvar tu vida Tendrás que salvar el nuestro primero Por favor ¡Fuera de aquí! Mira Ya está Muchas gracias por todo, Lola No nos olvidaremos nunca Esto no es una despedida Es un hasta pronto No podemos volverlo, ¿sabes? Vamos Pero ¿dónde está ese? Ya tenía que estar aquí No teníamos que habernos fiado de él Es lo único que tenemos ¿Estáis listas? ¿Y los caballos? Tenemos que irnos ya Isabel, mira en la parte de atrás No vaya a haber hombres de tu padre ¡Vamos! Cristina ¿Qué hace el animal? Llévatela, vámonos, Lola, rápido ¿Qué pasa? Que no va a avanzar ¿Qué quieres que la maten? ¿Qué quieres que la maten? ¿Qué quieres que la maten? ¿Dónde coño está mi hija? ¿Qué quieres que la maten? Creexen ¿Qué quieres que la maten? ¡Sóqueme de aquí, por favor! ¡Me voy a descapar, se lo siento! ¡Pare! ¡Pare! ¡Que me saques! Isabel, ¿has hablado con padre? ¿Sabes si voy a poder salir de aquí? No, pero tienes suerte de que solo te hayan cerrado y lo sabes. ¿Sabes algo de Almudena? Aún no. Deberíamos entregarnos las tres. Ya sabes lo que dijo Almudena. Además, ¿no crees que ya tienes demasiados problemas? Pero a lo mejor... A lo mejor nada. Por favor. Hay que ser un poco inteligente. ¿Qué quieres? ¿Que nos condenen a las tres a garrote? Isabel. Deberíais haberme dejado en el convento. Eh, supuse que tendría hambre. Se lo dejo ahí. Gracias. Isabel. ¿Sabes algo de Almudena? De nuevo. ¿Y Cristina? ¿Está bien? Nieves, no debería estar aquí. ¿Ahora también vas a decirme dónde puedo estar y no estar en mi propia casa? Date prisa. Tenemos que irnos. Padre no está. Apártate de ahí. No. No pueden marcharse. Escúchame bien, mosquita muerta. O te apartas de la puerta o te aparto yo. Escúcheme usted a mí. Todo el servicio está alerta. Si su padre la encuentra, señorita, la llevará él mismo al convento. No pienso ir al convento. ¿Tú no vas a volver? Sé muy bien a lo que juegas, Elena. Consigues todo lo que quieres con tu carita de cordero degollado. Aníbal, un puesto en esta casa... Nieves, por favor. Y precisamente por eso necesito que me ayudes a sacar a mi hermana. Eres la única persona que puede convencer a mi padre. ¿Me está pidiendo ayuda, señorita? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha dejado salir? He sido yo, Antonio. ¿Podemos hablar? Vuelve ahora mismo a tu habitación. He dicho que vuelvas ahora mismo a tu habitación. ¿Qué crees que estás haciendo? Exactamente lo que usted me ordenó que hiciera. Hacerme valer. No la encierro otra vez, Antonio, por favor. No debes meterte en esto. Es un asunto familiar. Pero fue usted el que me dijo que ya soy parte de esta familia. Así que permítame que no me quede de brazos cruzados mientras veo cómo comete esta injusticia. Ahora que si ya no piensa igual con respecto a mí, yo cierro la boca y me voy ahora mismo. No tienes ni idea de lo que ha hecho. Y no me hace ninguna falta saberlo, Antonio. Todo el mundo comete errores. Usted, yo, todos. Lo único que le pido es un poco de compasión por su propia hija. No la merece. Oiga. Si aceptase la proposición de matrimonio que me hizo, entonces Miguel sería como un hijo para usted, ¿verdad? ¿Sería capaz de castigarle de esta manera? ¿Qué quiere que conteste entonces, Antonio? Sí, ya está aquí, señor. Isabel. 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 Madre, por Dios. Isabel. La cariño, apóyate. Vamos a Valente. Vamos. Vamos para adelante. Espera. Nunca voy a perdonarte por lo que has hecho. Nunca. Mírame cuando te hable. Pero soy tu padre. Todavía soy capaz de sentir un poco de compasión por ti. Sé que no quieres ir al convento. Está bien. No lo harás. Pero con una condición. Tendrás que contraer matrimonio con el hombre que yo elija para ti. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Gracias.